Sí, hoy venimos, ya varias veces venimos a entregar, a compartir la entrega de kit de robótica. Esto forma parte de un plan, significa muchísimo, porque forma probablemente en plan que ya hay más de 900 kits entregados, planificados en este año, y para la escuela secundaria más de 400 en la escuela primaria. Estos son kits que se entregan de forma gratuita, que conta para armar el robot, el kit, tablet, notebook, realmente un carrito también le decimos, para que los alumnos apliquen lo que es la ley de educación disruptiva, esto es la ejecución de la misma. Por eso esto forma parte de, digamos, la idea del conductor, que es nutrir de robótica a todas las escuelas secundarias y primarias de nuestra provincia. No hay que olvidarse que en esta escuela es absolutamente gratuito, acá en la escuela robótica, y pasan más de 1.400 alumnos por semana, absolutamente gratuito. ¿Tanto esto demuestra que sigue al tope de la agenda y va a seguir lo que es la educación? Sí, fíjate que entregar en todo este año más de 1.300 kits de robótica es algo que yo creo que enseña mucho y forma parte de la ley de educación disruptiva, que nosotros, uno por ahí habla de la ley y no entiende mucho. Bueno, esto es ejecutar la ley para que en forma gratuita nuestros alumnos de la matrícula de toda la provincia, hoy hacemos acá, y después vamos entregando al interior de la provincia que también se entrega. ¿Y los resultados que se ven hacen que los chicos también quieran sumarse a la escuela? Pero seguro, esto atrae a los chicos. Vos fijate que harán un número de más de 1.400 por semana que desfilan acá, es porque realmente vienen acá los padres. Por eso en esta semana la otra ya empieza la matrícula para el año que viene, porque es muy demandada esta escuela, por suerte. ¿Y cómo se hace para llevar la escuela también al resto de la provincia? No, eso es difícil. Lo que hacemos es la entrega de kit, de kit de robótica en la provincia. Eso es difícil porque requiere una estructura importante. Es buena idea también llevar. Pero hay muchos chicos del interior que vienen acá a posadas, porque está abierta a los sábados. Por ejemplo, los sábados a la mañana viene mucha gente al interior, me contaron los ayudantes.